de sanus cole os presento el croma que es un gran piano concretamente el sampleado está sacado del yamaha c3 que es un piano de cola exquisito y aquí en lo que han hecho esta gente es meter una un engine o una máquina yo supongo que es como una arpegiación que nos puede crear efectos aparte de lo que es el el sonido del piano nos puede dar pues estos efectos de cíclicos de de repetición de notas etcétera etcétera yo voy a empezar a tocar aquí un poquito para que veáis cómo suena esto y 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 Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz